Vamos a seguir leyendo noticias. Divorcio de Felipe Letizia, dice, las condiciones impuestas por la casa real. Si pasa esto, o sea, si hay un divorcio, lógicamente las condiciones que están hablando es de mucho dinero para Letizia, mucho dinero, pero que dejaría de ser reina consorte y tenerla custodiado, tener relación con las hijas, una relación no tan cercana. ¿Esto de alguna forma beneficiaría a la política española? ¿Le daría, haría que su majestad fuera más rey y menos consorte? La pregunta es difícil. La pregunta es difícil y yo la veo por otro camino, además de que creo que tenemos que examinar esto con otras perspectivas. La primera perspectiva es que no sabemos si son una pareja contemporánea y son una pareja abierta. Por lo tanto, ni siquiera ha sido esto una infidelidad. Entonces, no lo sabemos. No lo sabemos porque la política comunicativa de la casa real... O sea, a usted le parece una pareja abierta, según Jaime de Burgos. Según ese señor, efectivamente. Y según viene en el libro de Jaime Peña Fiel, que Jaime de Burgos tuviera una habitación en Zarzuela, eso me parece a mí que no es de abierto. O sea, si es abierto ya es algo más, ¿no? Vamos a ver. Yo quiero empezar recordando que acaba de celebrar Juan Carlos I, su cumpleaños, y Sofía no está. No ha estado. Sí, sí está. ¿Por qué? Porque están separados o separados. Sí, sí, pero ya no son reyes. Entonces, bueno, son los reyes eméritos y estaban separados siendo y manteniendo... Pero no afectaba, digamos, al conjunto de sus funciones. Y manteniendo la corona. Esto, en principio, tampoco afecta al conjunto de sus funciones, porque lo que ha vivido ya el propio Felipe es una situación moderna, con esos separados sin divorciarse. Y a lo mejor él también ha decidido cosas modernas, tan modernas en su momento como que se casaba con una... Pero usted es muy moderno. Cuéntenos usted, porque si ve que tiene ese concepto de la vida tan moderno y eso le parece moderno, porque a mí no me parece moderno, a mí me parece improbable. Vale, vale, pues ahí está la cosa. Pero empecemos por el principio. Lo que acabo de contar de Juan Carlos es importante. Pero recordemos, porque habrá mucha gente que ya ni siquiera lo recuerde o lo sepa, es que Leticia había tenido un primer matrimonio. ¿Eso es así o me estoy yo equivocando? Y dos abogados comentando. Y bueno, ya lo otro no lo sé, pero un primer matrimonio sí. Entonces, ¿cuántos reyes de España se han casado con una divorciada? Yo creo que, formalmente, ninguno hasta donde yo sé. Y ejemplos europeos, Metemar y tal, alguna cosa así, escasos. Pero ya sabemos que estas modernidades, en cualquier caso, que pueden ser, cada cual tendrá su juicio. Yo soy liberal. El rey Eduardo y Nicarra. Aquí ya explicó. A mí me es igual. Pero lo que estoy yo llamando como moderno, ni siquiera es tan moderno. Moderno en los términos modernos contemporáneos. Recordemos que Isabel II era muy moderna. Y lo sabe, lo ha sabido toda la historiografía. Bueno, eso tiene otro nombre. Ah, ah, pero se sabe o no se sabe. No mezclemos los nombres, los conceptos, porque a la gente le equivocamos. Ah, pero Isabel II era moderna o no era moderna. Pues no, no era moderna porque era antigua, como el oficio más antiguo del mundo. Ah, bueno. Sobre la modernidad. Pues eso es otra cosa. No, 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 no.